Buen día, el día de hoy iniciamos, pues se puede decir que oficialmente la temporada de huracanes en el océano pacífico, pero ya nos adelantamos el pasado 9 de mayo, precisamente con la tormenta tropical Adrián. Para nosotros, que abarca el Atlántico y el Golfo de México, iniciamos el próximo 1 de junio. Y arrancamos la semana con termómetros muy cálidos y baja probabilidad de lluvias. Muy bien. Pues bueno, el calorcito, que ya se espera. Adelante, Marcela, con los detalles. Con mucho gusto los saludo, como todas las mañanas. Me encanta iniciar el día con ustedes y que se mantengan bien informados con el pronóstico del tiempo. Vamos a ver juntos la imagen que nos indica qué es lo que está pasando en el momento en el territorio nacional. El frente frío o la banda frontal número 46 de la temporada ya se ha alejado de nuestro país, pero todavía, aquí la vemos semiestacionaria y en el Atlántico, todavía ligeramente se va a encontrar afectando a la península de Yucatán. En esta zona es donde estamos viendo que mayormente se va a estar incrementando la probabilidad de nublados parciales y también presencia de precipitaciones hacia la tarde-noche del día de hoy. Solamente van a tener este tipo de afectaciones el día de hoy, porque mañana ya se va a estar desplazando y va a entrar en proceso de total disipación. Pero se acerca una nueva onda frontal, más adelante les voy a estar platicando acerca de esto. Y por lo pronto, en casi toda la República Mexicana vamos a estar arrancando la semana con probabilidad de precipitaciones muy, muy baja. Solamente hay una línea de vaguada o convergencia que se encuentra extendida, aquí la estamos viendo, desde la franja fronteriza en Chihuahua hasta llegar al occidente y a la zona central de la República Mexicana. Va a estar incrementando la probabilidad de presencia de precipitaciones a lo largo de todo su eje, pero precipitaciones solo cuando tengamos ausencia de sol. Precipitaciones nocturnas, sobre todo en la madrugada, últimas horas del día de hoy, primeras horas del día de mañana, y de hecho pudieran ser hasta matutinas. El día de hoy un termómetro muy cálido en casi toda la República Mexicana, Costa del Pacífico, un cielo totalmente despejado y soleado, el litoral del Golfo de México igualmente, para nosotros condiciones favorables. El día de hoy un termómetro máximo que oscilará entre los 32 a 33 grados con un cielo parcialmente nublado, totalmente despejado, soleado, viento de componente este, sureste, sur sureste, entre los 15 a 30 kilómetros por hora. El día de hoy se espera que se estén registrando. Zona central de la República Mexicana, de hecho, en la Ciudad de México, hoy se espera que están alcanzando hasta entre los 29 a 30 grados centígrados. Un termómetro muy cálido para ellos, solamente ya saben lo que es cotidiano. Mañanas y noches frescas hacia la zona central del territorio nacional. ¿Dónde más vamos a tener precipitaciones? En Chiapas, algunos chubascos aislados en el transcurso de la mañana de hoy lunes. Para el noroeste, condiciones similares, mañanas y noches agradables, con un termómetro muy cálido durante la tarde, en algunas zonas alrededor de hasta los 40 grados centígrados. Y también para, aquí vemos en la península de Baja California, una línea de vaguada o convergencia. En esa zona van a tener presencia de lluvias acompañadas de tormentas, o sea, actividad eléctrica, para esta noche. Recuérdelo muy bien, durante el día sol y calor que dormina todo nuestro país, en este arranque de semana, pero algunas precipitaciones se van a estar registrando, tanto en el noroeste, en la noche, y también a lo largo de esta línea de vaguada, mayormente importantes hacia la zona central del territorio mexicano. Como amanecimos en este lunes, vamos a ver las condiciones actuales. Al momento, el termómetro está alcanzando un termómetro cálido, 27 grados centígrados, misma sensación térmica, humedad en un 92%. Punto de rocío, 25 grados centígrados, oleaje con altura estable, de dos a tres pies y puerto abierto a todo tipo de embarcaciones. Los vientos que se están presentando de componente este sureste, a una velocidad de 18 kilómetros por hora, presión atmosférica ligeramente baja en los 1.010 miligrares. El día de hoy, nos levantamos tempranito y vimos el orto a las 6 de la mañana con 51 minutos, y el ocaso de la puesta será a las 20 con 4 minutitos. ¿Alguna duda, pregunta o aclaración con respecto al pronóstico del tiempo? Facilísimo, síganme en mi cuenta de Twitter, arroba marceunda, ahí está. No importa si es de nuestra zona conurbada o de cualquier parte de la República Mexicana, ahí está, arroba marceunda. Vamos con el consejo de todas las mañanas, ya sabe que en vigilancia automatizada quiere que esté usted mucho más seguro. Le ofrece alarma inteligente, sistema de automatización para casa u oficina. Tenga el poder de su alarma en sus manos. No funciona con todos los teléfonos, iPhone BlackBerry, Android y iPad. No requiere línea telefónica y se puede activar la alarma desde su celular. Cuando existe algún movimiento en su alarma, recibe una notificación inmediata en su móvil. Opcionalmente usted puede controlar luces, cerraduras, climas, aparatos eléctricos, todo esto desde su celular. ¿Qué espera? Infórmense ya con nuestros amigos de Vigilancia Automatizada. Aún hay más detalles del pronóstico del tiempo, ¿eh? No se ve ni se verme, mucho más le cambia y continuamos con más aquí en Punto de Vista. Buenos días. Condiciones para estos próximos tres días, pero antes, hoy, ¿cómo iniciamos la semana? La máxima entre los 32 a 33 grados centígrados con un cielo parcialmente nublado, despejado y soleado. Condiciones muy, muy estables. Nada que preocuparnos con bajo probabilidad de precipitaciones y así continuamos para estos próximos tres días. La mínima se mantiene entre los 25 a 26, la máxima de los 32 para martes y miércoles y se incrementa para el jueves a 34 con un cielo, como puede ver, de parcialmente nublado a totalmente despejado. Hasta aquí la información con respecto al pronóstico del tiempo, pero no hay más, no se vaya. Continuamos aquí en Punto de Vista. Buenos días.